Buenas noches, sean todos bienvenidos a este programa de pensamiento libre del movimiento conservador de Venezuela en alianza con Repúblicos TV en YouTube. Para mí es un gran placer hacer contacto con todos ustedes. Quisiera invitarlos a compartir este programa a través de sus redes sociales y por supuesto que se sientan muy cómodos y nos dejen los mensajes a través de la plataforma Facebook o YouTube. Así que déjenos sus mensajes, sus preguntas que con todo gusto estaremos transmitiendo todas aquellas inquietudes que ustedes tengan en este programa de hoy. Yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado especial que además viene de mi mismo estado de nacimiento, el estado carabobo de Venezuela. Es un referente político para los venezolanos y para los latinoamericanos. Fue diputado del Congreso de Carabobo en 1999, pero no voy a decir más porque no quiero todavía adelantar toda la información. Antes de continuar presentando nuestro invitado especial de esta noche, quisiera que le diéramos pantalla a Carlos Socorro. Gracias a Carlos Socorro, venezolano canadiense, quien nos ha permitido hacer este contacto y lograr este sí para esta entrevista de este programa Pensamiento Libre. Carlos, buenas noches, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Gracias por estar aquí. Gracias porque teníamos tiempo que no nos veíamos por acá. Sí, felizmente, sí, así es. Hemos conseguido el día de hoy un invitado bastante especial, el cual tenemos de verdad un gran gusto y un gran honor tenerlo por acá. Una persona que está en la lucha política desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Gran conocedor de Venezuela. Historiador nato. Tiene una gran conciencia ciudadana y está muy claro de qué es Venezuela en este momento, de hacia dónde va y lo que nos espera en función de lo que hagamos nosotros como ciudadanos. Bueno, me estoy refiriendo al señor, al doctor Alberto Franceschi. Bienvenido, doctor Alberto Franceschi, a Pensamiento Libre en la plataforma del Movimiento Conservador venezolano. Gracias, María José. Sí, antes de darle la palabra, yo quisiera que arrancáramos el programa, doctor Franceschi, con el doctor. ¿Quién es Alberto Franceschi como humano en aquellos momentos en Carabobo, desde su nacimiento, su infancia, su juventud? ¿Quién es usted para que todas aquellas personas que están en sintonía puedan conocerlo? Puede resumirse en una frase o si tiene un par de horas libres yo te cuento un poco. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mira, a ver, lo más sucinto que pueda decir. Hijo de una familia muy numerosa, éramos 13 hermanos, vivos todos hasta que murió uno de un accidente hace como 30 años, y dos hermanas que han muerto últimamente, y un hermano también. O sea, quedamos de los 13, 9. Y todos pasaron por universidad, todos pasaron por una vida de formar familias también, etcétera. Y desde el pueblito, bueno, había que emigrar para buscar las luces, ¿no? Y yo desde muy chico armé siempre un plan para hacerme mediante internado en lo que lograba, por becas, etcétera. Logré pasar por, hasta por un seminario estuve, seminario, una escuela granja. Fui a Pará, Santiago, Chile. Tenía 17, 18 años. Pasé por la Universidad de Venezuela, pero no me gradué allí. Me fui a Francia a los 19, 20 años. Y me hice militante marxista, que es la edad del idiotezco. Entonces uno, cuando es idiota, la cita. Bueno, y pasamos todos. Sí, pude sobrellevar esa vida durante veintitantos años. Abandoné eso después de una experiencia dilatada en el movimiento de la Cuarta Internacional Conquista. Era uno de sus dirigentes. Pero eso estaba muy fraccionado a su vez. Entonces había una sección latinoamericana. Llegamos a tener unos 100.000 militantes en 39, 40 países. Yo los recorrí, la inmensa mayoría de ellos, como parte de la dirección. Y era un militante profesional. Eso lo alterné con estadías en Venezuela, donde estuve también en la política nacional, vinculado al MIR de Venezuela. Y de allí emigré en el año 82, cuando me fui a Argentina, a partir de la Guerra de Malvinas. Y regresé ocho años después, siete, ocho años después. Estuve en Colombia un año, estuve en España otro año, en París cinco años en total. Estuve en todos los países del Este Europeo, Rusia incluido. Es decir, es una vida llena de... No fue inútil todo lo que hice, porque a mí me gustaba hacerlo. Y además, hacía, se supone, luchaba por causas nobles. Y lo eran. Solo que, en definitiva, uno no descubre lo que ha sido, sino después de haberlo vivido. Y bueno, y eso fue lo que me ocurrió. Y dije, Dios mío, tantos años perdidos en esta locura de la militancia revolucionaria con tres R. Y bueno, y al final de mis días, porque ya yo siento que estoy como en la despedida de 74 años y no puedo decir, y lavo la en mano. No, no, ya va. 74 años es la vejez y punto. Yo sí conservo un espíritu como si tuviera 20 años todavía, pero ya sé que los hachaques me indican el ocaso de mi salud y de mis propios días en este planeta. No hay otro en el que podamos habitar. Entonces, aquí como que me quedo, las cenizas, ¿no? Ahora, estos años son los más intensos desde el punto de vista de vivencias y de compromisos. Yo estuve metido hasta los tuétanos en la política otra vez cuando, después de una experiencia como empresario de unos 10 años, me ayudé al doctor Sala Romer a construir proyectos Venezuela en todo el país y casi llegamos a la presidencia, de no ser porque yo soy de los que creo que ya en ese momento había los sistemas electorales fraudulentos y le quitaron la presidencia al doctor Sala. Yo era, no me gusta decirlo, pero como no lo va a decir otro, lo voy a decir yo mismo. Yo era el segundo a bordo. Después de él venía yo. Eso suponía que si él llegaba al poder, yo seguía después de él. Y he estado, pues, muy bien considerado la militancia de esa organización. Llegamos a tener más de 40% de los votos que nos dejó Indra y en ese momento, bueno, es una larga historia que es demasiado detalle y me referimos al tiempo. Si le explico cómo ocurrió que yo siendo diputado me eligieron por dos estados, este, por Anzuategui y por Lara. En Venezuela no es algo así que tú tienes que estar obligado en ese estado. Es las listas de partidos. La dictadura de partidos políticos, el sistema PIPA, el sistema de democracia de partidos indica muchos privilegios para estos cogollos. Y yo estaba en el cogollo. Entonces el doctor Sala me puso por Lara y por Anzuategui y salí electo por los dos y escogí por Anzuategui. O sea, no se puede ser diputado por dos sitios a la vez. Entonces escogí por Lara, perdón. Y así fue que llegué al Congreso. Era el candidato natural de muchos de los que estaban allí en la oposición para presidir en la Cámara de Diputados. Pero el doctor Sala se opuso y entonces resultó otro. Un chavista con el cual se había hecho un acuerdo el coronel Dávila para presidir el Congreso. Y cambió el régimen de Venezuela para transformarse en esta mugre que heredamos de 1999 contra la que yo tuve desde el primer momento. Al cabo de dos meses abandoné la Cámara de Diputados y la presidencia de la jefatura, la fracción parlamentaria. Y me dediqué a una campaña por hacerme elegir constituyente, lo cual logré. Logramos entrar cuatro, en 131, cuatro de la oposición por circuito nacional. Obtivo más un millón de votos cada uno, un millón doscientos cuarenta, creo que obtuve yo. Y entonces hicimos allí una batalla muy desigual, 127 contra cuatro. Y aún así polarizábamos la discusión, sobre todo el doctor Olavarría y yo contra los chavistas. Y entonces llegó el final de esa constituyente y yo me fui a refugiar a Baruta, creyendo que podía tener una vida más o menos, una vida oxigenada políticamente, quiero decir, dirigiendo un municipio importante como ese municipio lleno de profesionales y de toda clase de segmentos productivos de la clase media, etcétera. Y bien había otros planes de otros sectores que resolvieron que eso debía presidir el señor Caprilito. Cuando te digo otros sectores me refiero a los dueños de los medios de Caracas y a encuestadoras, etcétera, que bueno, recibieron una buena mascada, me imagino, para producirme un resultado un poco extraño. Yo había sacado para la constituyente un millón trescientos, lo que me dejó Indra, un millón, por encima un millón doscientos cincuenta. Y en Baruta había agarrado 64 mil votos. Pues bien, esos 64 mil me dejaron tres mil para esa campaña, para la alcaldía de Baruta. La señora Ivón Ata, que era la candidata que había ganado un periodo antes con dieciocho mil votos, volvió a sacar dieciocho mil quinientos. Y Caprilito, que nos los traen empaquetado entonces desde la grande élite caraqueña, le pusieron 97 mil votos. No sé dónde carajo lo sacó, pero el hombre sacó 97 mil votos. Esa es la primera trampa de Caprilito. La otra se la hicieron a, desalojaron a Mendoza de la, de la, de la nación de Miranda. Y así fue, pues, trepando y trepando el que era el candidato que quería Chávez para adversarle hasta que nos vende el alma en las elecciones allá de dos mil, dos mil, no, de dos mil doce. Ya estaba muriéndose Chávez y él sacó la cuenta. Si me dejo ganar ahorita por Chávez, no, no peleo con el gran jefe y con la herencia, sobre todo que ya la, la señora Tintori y él, y ya todos hablaban de la, ¿cómo se llama eso? La, la herencia, no, la llaman la, bueno, el legado. El legado. Bueno, él, él, él creyó que podía ser el candidato del legado de Chávez y se enfrentó con Maduro. El plan de estos burócratas, ladrones, todos, era seguir con el control del coro, todo el estado. Y bueno, entonces le dio una pataota allí de un fraude monumental que llevó al señor Caprile a una carrera que no le ha, que no se ha detenido todavía. Quedó muy mal de esa derrota, pero más, pero peor quedamos nosotros cuando vimos cómo nos vendía el alma este capitulando al tercer día o cuarto día de protesta. Esa mala costumbre le heredó Caprile del candidato Rosales que había vendido, vendido, la presidencia cuatro o cinco años antes, allá en 2007. Y bueno, y ahora entonces tenemos esto orfandado de una oposición que no puede exhibirle al país, sino sus vergüenzas y sus capitulaciones, sus corruptelas. Y la última ha sido esta presidencia provisional. Perdón, me había pedido a que hablara de mí, pero yo termino hablando de todo el mundo menos de mí. Eso me encanta. En todo caso, mira, ¿qué te puedo decir? Infancia normal de niño pueblerino, vida de internados, búsqueda desde chiquito de la, de la, de la, del instrumento de la palabra para comunicarme con mucha gente. Yo tenía 14 años y andaba echando mítines por ahí en todas partes. Este, si te cuento una anécdota curiosa, una vez un primero de mayo, los sindicalistas ADECO, que llamaban el sindicato de los mochos, porque uno era mocho de oreja y otro mocho de un brazo. El mocho Pernaletti y el mocho Liberti. Llamaban el sindicato de los mochos, que agrupaban los agricultores, los minifundistas y obreros agrícolas de Miranda. Y entonces me invitan a que yo dé, yo estaba por ahí como que estaba con los copellanos, la juventud copellana. Y entonces me invitan a que yo dé el discurso el primero de mayo y ese día no se me ocurrió mejor idea que decir que, que recuerdo la frase, no tardará el día en que todas las tierras que circundan estos valles, este, este pueblo de Miranda, sean propiedad de quienes la trabajan, porque la tierra tiene que ser para que los trabajan y serán expropiados los ricos. Entonces, resulta que los ricos eran la familia mía, que eran los propietarios de esas tierras. Entonces eso quedó en la familia como el día que Alberto repartió las tierras. Porque eran ideas socialistas. Todo joven tiende, como por estupidez natural, a creer que la propiedad tiene que ser para todos y que, bueno, es un poco algo que no se comprende de la historia humana, es que pasó de una fase del salvajismo superior a el Estado. Y el Estado es el que forma la propiedad privada. Es muy difícil imaginarse la propiedad privada sin el Estado previamente. Pues bien, desde el origen de la civilización, la propiedad privada va ligada a la existencia del Estado. Porque antes puede haber apropiaciones, zonas de tal tribu que se roba a las mujeres de la otra tribu y le incendia las tribus a la otra y controla este territorio. El control territorial no da Estado, pero sí da la base de lo que se da al Estado, que es que sobre esas tierras de una etnia determinada, de una nación determinada, se construye una institucionalidad que comienza por el reconocimiento de la propiedad personal, la propiedad personal individual de las personas. Pues bien, la propiedad privada desde tiempos inmemoriales nunca se tuvo mejor solución para la productividad, para la producción, para la distribución de bienes, para el comercio que el usufructo de esa propiedad. Bueno, yo tenía 14 años, yo no tenía idea de eso y resolví repartir las tierras, solo que felizmente en mi discurso solamente, porque eso no tuvo la menor consecuencia de nada. No he aprovechado mi discurso para hacer ningún asalto a ninguna de las fincas de la familia. Sí, sobre eso, doctor Franchek, le iba a hacer un planteamiento, una pregunta. Fíjese que usted ha contado sus vivencias personales, teniendo en cuenta toda la experiencia que iba teniendo en la vida, ¿no? Con sus ideas y eso. Y vemos como hoy en día muchos jóvenes y personas que no son tan jóvenes, no se han definido ideológicamente, no saben lo que son las ideologías. Ideología, teniendo en cuenta que la palabra ideología viene de la palabra ideas, viene de lo que son ideas y de cómo muchas personas no, cuando llegan incluso hasta la adultez, no se logran definir ideológicamente. Yo pienso que ese es un punto clave en el cual nosotros, como ciudadanos, como sociedad, nos lleva a donde nos lleva. Es decir, si nosotros no tenemos una nación ideológicamente definida, educada, educada políticamente, es imposible que eso termine a buen puerto. Y se lo digo porque, como le digo, nosotros, digamos, este movimiento como tal que tenemos, que nos consideramos conservadores, hemos llegado aquí justamente por un proceso evolutivo de una serie de desencantos, una serie de conocimientos que se van también adhiriendo a la vida cotidiana, a percibir cómo son las cosas. Fíjese que usted mismo está conversando, la propiedad privada. Es decir, una cantidad de elementos que muchas personas no lo asocian y no lo asumen como parte de una identidad en el sentido de que cómo me voy a definir yo, qué proyecto de vida quiero, qué proyecto de país, y de eso, hacer de eso, pues, la nación como tal. Hay una... ¿De qué manera las personas pueden llevar a definirse ideológicamente para, digamos, de esa manera, conducir una nación hasta donde tenga que ir? ¿Cómo...? ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Es que eso no es un proceso ni personal, ni siquiera grupal. Eso es un subproducto social de las luchas de ideas, de concepciones, de las luchas étnicas, de la lucha racial, de la lucha económica, de la lucha... De toda clase de conflictos humanos surgen las necesidades de formular ideas, de formular tesis, de conceptualizar lo que se hace o hacen los otros. Es un resultado natural del proceso civilizatorio y del proceso de conformación de clases sociales, de... ¿Cómo se llama? De segmentos de clases, de grupos sociales. Y todo eso ha quedado históricamente relegado cada vez más a una especie de magma infinito de probabilidades, de definiciones, que no hay manera de organizarlas, sino tratando de... ¿Cómo se llama? De buscarle una explicación está bien, pero sobre todo de buscarle una... una adscripción a determinado... a determinada razón social de esa idea, eso es mucho más complicado. Los marxistas tenían la tesis de que el ser social determina la conciencia. O sea, saber, un obrero... un obrero debería ser, en particular, teniendo conciencia no sólo de sí, sino para sí, como clase, debería tener conciencia proletaria y formular una perspectiva de... de Estado obrero, de revolución obrera y de socialismo universal. Esa es la utopía marxista que terminó siendo una enorme estafa porque apenas se puso a prueba eso que fue la propia revolución rusa. No hay nada menos obrero que la revolución rusa, que era una revolución campesina. Y no hay nada menos internacionalista que la revolución bolchevique que se defendió a tiros contra las otras burguesías que invadían Rusia durante la guerra civil y, sobre todo, que se afirma como gran conducta nacional rusa en competencia contra las otras burguesías y monta o estructura, pues, el... ¿cómo se llama? El imperialismo ruso, solo que matizado con una propiedad colectiva y una burocracia terrorista que controla el Estado y que era la del Partido Comunista. Eso se olvidó. Esa ideología fue usada, sí. La dictadura es proletariado, el comunismo, llegaremos al socialismo. Entonces era verbo tonto, verbo fácil de una aristocracia montada sobre los privilegios del control del Estado. Bueno, así como hay el fenómeno ruso y el fenómeno cubano. O sea, tú quieres algo más negado a lo que es una conducta de nación de trabajadores que la nación cubana. Es una sociedad que la ha transformado en una sociedad de desposeídos y de personas sin oficio, en su gran mayoría, de emigrados, de buscarle la vuelta a la cotidianidad bajo formas de subsistencia casi miserables y una burocracia todopoderosa delictiva, porque ahí la cúpula de eso es narcotraficante. Entonces, ¿qué es lo que funciona? La sociedad en Europa Oriental, que se hicieron emporios industriales a partir de una sobreexplotación de su población durante los años del estalinismo y de la propia Rusia dominando todo el grupo oriental. O de la propia China, el saqueo inmisericorde de ese pueblo que se inmoló para que este loco de Mao Zedong montara una vocación de gran potencia que no logró, sino que logró ahora, cuando China es un país que mezcló la propiedad capitalista con el Estado totalitario comunista y por fin logró una especie de fuerte crecimiento industrial. Las experiencias históricas van dando unos resultados sumamente distintos a los sueños y a la utopía de los creadores de esas teorías. Ahora, tú preguntabas más específicamente sobre lo personal. Bueno, es en la miríada, en la impresionante variedad de posibilidades que tiene un humano para formarse unas opiniones. ¿Dónde se agarra? ¿De qué se agarra? De tradiciones familiares. Es lo más sólido que tiene. Entonces se hace conservador de algunos valores que son importantes para nosotros como sociedad cristiana, por ejemplo, o que evolucionó dentro del cristianismo. Bueno, está la monogamia, la familia, el derecho de los no nacidos. O sea, no somos particularmente volcados a tratar de tener conductas disolventes. Ni somos polígamos, ni creemos, digamos, en todo lo que implique una vida familiar disolvente ni nada por el estilo. Tendemos a ser conservadores. Pero eso nos viene de la tradición cristiana, de la sociedad que nos tocó conformar. Y los valores personales se ascriben a esos valores sociales donde se respeta la propiedad, se respeta la familia, se respeta el matrimonio, se respeta el derecho de los no nacidos, se quiere a los hijos. Todo eso está en cuestionamiento por sociedades de éticas distintas, de etos culturales diferenciados del nuestro. Pero nosotros seguimos adscritos a esas conductas que nos dan unas características que, no sé, existimos con ellas de manera amable y normal y directa, hasta que vino esta plaga chavista y acabó con nueve décimas partes, no solo de los valores, sino del sustento material de esos valores. Acabó con la familia venezolana al reventarle las bases de subsistencia a la economía, al acabar con la moneda, al acabar y al desarraigarnos seis millones y ya estamos dando vuelta por el mundo. El chavismo logró, a nombre del marxismo y a nombre del socialismo, acabar con lo que teníamos y lo que teníamos era extraordinario. Ahora podemos valorarlo. Los adecuados copellanos, que eran una plaga, ahora son una cosa casi bendita comparada con estos chavistas, porque al fin y al cabo Venezuela no era lo peor. Teníamos un paisito, digamos, que mejoraba poco a poco. Teníamos factores de crisis endémicos desde siempre, ¿no? Pero que podíamos haberlo superado con una mejor administración. Mire, esto se hace infinito. ¿Dónde están ustedes? Que no lo veo. Yo estoy por aquí. Yo le tengo una pregunta, porque obviamente escuchar, usted es un referente político y nosotros los que estamos en la búsqueda también de identificarnos y como usted dice, en ese vasto universo del pensamiento, uno ha ido evolucionando también los que estamos aquí en este movimiento de conservadores. Y antes de hacerle la pregunta, quiero mencionar a los que están allí en el chat saludándolo. Tenemos a Leonardo Camacho. Saludos, don Alberto Franceschi. Usted conoce muy bien ese establishment político venezolano lleno de falsos opositores y globalistas. Tenemos a Jesús Enrique Hernández, a quien quiero enviarle un saludo muy especial. Él es el fundador, el pionero en este movimiento de conservadores de Venezuela, psicólogo de Tinaquillo, Jesús Hernández. Dice, un honor contar con él. Por allá está, en Tinaquillo. Si tenemos que hacer una entrevista con él, el internet de Venezuela a veces nos causa un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Parte de lo que se llevó el chavismo. Jesús dice, un honor contar con el doctor Franceschi. Qué importante figura como usted para hacer el viraje necesario dentro de la oposición venezolana. Un viraje ideológico y ético. También tenemos a Johanna Cecilia Montenegro Martínez, que nos dice, cómo me gustaría que los inmaculados, quienes todavía crucifican al doctor Franceschi por haber sido trompista, escucharan toda esta parte y dejaran la ignorancia. Tenemos a Marisela Piña. Tenemos a Marisela Piña. Saludos desde Venezuela. Saludos y bendiciones a todos los hermanos conservadores. Aide dice, qué valioso programa. Yo quiero dirigir mi pregunta a esos venezolanos que están dentro de Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela, como usted me dice, ya llegamos prácticamente a 7 millones en el exilio. ¿Nosotros hemos perdido la batalla, doctor Franceschi? Pues me provoca decirte que sí, pero no puedo decirte. ¿Qué tenemos que hacer? Es una cadena de desgracia tan grande la que nos cayó encima, que mira, uno que dedica, porque está bien, no será muy productivo, pero para mí sí lo es. Pensar el país todos los días es lo único que hago. Ahora tengo una nueva enfermedad que se llama bruxismo. ¿Tú conoces bruxismo? Sí, cuando no duermen... Y eso le produce una especie de ruido. Eso es estrés, mija. Eso es estrés. Cuando el médico que me ve le explica, eso es bruxismo, me dice, llega la estudiantista y le busque una pérdula, no sé qué cosa. Ok. ¿A qué se debe eso? Eso es estrés, mi amigo. ¿Y usted qué hace? No, no, yo soy venezolano. Eso es lo que explica mi bruxismo. Porque no hay otra cosa en la que pensemos sino en la bendita calamidad, Dios mío, que se eterniza en nuestro país. Esa calamidad tiene nombre y apellido para todas las responsabilidades y no tiene nombre y apellido para cómo superarlos, porque es un fenómeno social, es un fenómeno histórico, es un fenómeno de pos... ¿Cómo se llama? De la posguerra fría, es un fenómeno de lucha de dialéctica de estados, de dialéctica de imperios, es un fenómeno de lucha de clases, queramos, no existe también, es un fenómeno de, digamos, de putrefacción de la sociedad venezolana, de reacomodos al nivel de las élites a nivel de los parásitos que, digamos, que usufructúan de aquel producto social cada vez más escaso de Venezuela, pero que sin embargo les da el poseer la conducción del Estado, les da la potestad de seguir dirigiendo opresivamente el territorio nacional y sacar fortunas todavía de aquel pobre país asolado y en la miseria. O sea, esa realidad, ¿cómo puede superarse? Se les busco la vuelta. Yo ando, la última que ando es viendo a ver cómo muevo a los colombianos para ver si entienden que ellos van por un tobo a la misma situación nuestra, si no se avispan y si no nos ayudan a detener esta gangrena. Diciendo eso, me doy cuenta de que es la nueva utopía quizás que estoy planteando, porque ¿quién le puede pedir a otro país que se juegue por el otro antes de que le toque a él mismo la desgaracia? Que seguro le va a tocar, pero que buscará la manera de tratar de evitar pensarla siquiera. Mire, si alguna cosa yo estoy seguro en la vida es que Colombia será arrasada por los mismos males que Venezuela. Pues no logro convencer a los colombianos de eso, porque si los convenciera de eso, ya sacaran el ejército que todavía está intacto en Colombia y lo pusieran alineado en la frontera de Venezuela, dándole 72 horas al chavismo para que se vaya de ahí y ayudándonos a construir, porque no se trata que invaden y decreten entonces la elección de Venezuela a Colombia, porque lo que se rifarían sería un gigantesco problema para ellos mismos. No, nosotros podemos rehacernos a condición de que nos ayuden a salir de esta mugre del chavismo totalitario delincuente. Entonces, mira tú, si hay posibilidades, existen posibilidades para que surja una nueva dirección del proceso político venezolano. Sí, dice uno, pero ¿dónde está? ¿De dónde viene? De la Fuerza Armada, decía uno durante años y años. Ya la última etapa es como que no, o sea, no hay chance, porque esos son cada vez más vagabundos todos. Ninguno sirve. No, debe servir alguno. Bueno, ¿dónde está ese papá para agarrarnos como un clavo caliente de ese supuesto personaje? Bueno, chicos, entonces tenemos, tenemos esa desgracia de que no hay de dónde agarrarse y de lo único, ¿usted cree que me entusiasmo por Trump? Trump no es muy simpático que digamos, ¿bien? Este señor Trump tiene algunos efectos básicos como para que encarne nuestras aspiraciones. Era el jefe de fila de un imperio, digamos, de bastante tradición y de bastante trapizonda también, pero era lo mejor que podía dar la élite americana y dio una política internacional de salvaguarda los intereses de su país donde de paso nosotros entrábamos, ¿qué cajo yo solo celebré como nadie? Desde el primer día en que Trump empezó a hablar ese lenguaje y que lo completó diciendo que había que liquidar el castrismo, el chavismo y el sandinismo y eso, pero Dios mío, nos sacamos la lotería, la principal potencia de la tierra nos va a ayudar. Eso, habiendo oído muchos defectos del hombre, no me interesaba. A mí me interesaba que la mayoría norteamericana que sí votó por él y le hicieron fraude masivo y que nos ayudaba, nos ayudaría a nosotros a salir de la mugre del chavismo, pero para mí era más que suficiente, pero es que mira, hablar de Venezuela, habla de lo que pasó aquí, hablar de aquí de lo que pasó en los Estados Unidos y del melifro ese candidato, ¿cómo se llama? Primer Ministro Progre allí que dice que iba a Fidel Castro, bueno, esa es otra historia, no sé, aquí hay demasiadas cosas vinculadas, mía, demasiadas cosas vinculadas. Sí, entonces, sí, pero bueno, dígame, Carlos. No, 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 que como tocó el tema Trump, de verdad que a mí me hace una duda, un planteamiento que quería hacerle. El hecho de que, fíjense, yo escuché hace poquito que le hicieron una entrevista al expresidente Donald Trump y el planteo inclusive dejó la puerta abierta de que pudiera incluso volver a ser candidato en los próximos años, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, ¿no? Uno es venezolano, uno ya ha pasado ya por varias etapas de esta, este, y yo me pregunto, ¿no? Así, hace un poquito como que el abogado del diablo, ¿no? No sé cómo decir si este señor que estuvo en la presidencia de los Estados Unidos, uno de los países, el país más poderoso de la tierra, lo silenciaron, lo vetaron, le robaron, lo, lo vapulearon, eso le hicieron de todo y no le dejaron actuar en contra de eso que se llama el estado profundo, ¿qué probabilidades hay de que de verdad lo vuelvan a dejar ser el candidato? Yo particularmente, yo pienso que, no sé, ¿qué opinión le merece usted? Y otra cosita, a todas estas cosas... yo creo que yo era pesimista, pero tú como que me gané. No, no, sino que es que uno, uno, mire, uno está viendo las cosas y uno dice, bueno, pero si este hombre no logró que le, que pudiera reclamar, porque en verdad, el señor que está ahorita en la Casa Blanca, no ganó, no ganó, yo estoy claro que no ganó, porque cuando a mí me salían los amigos progres que tengo, que ya casi no tengo, cada vez tengo menos, que me decían, pero es que dame las pruebas, dame las, él no procede las pruebas. Yo dije, cuando yo escuché el nombre Smart Mati, yo dije, no me diga más nada, no me diga más nada. Este hombre le robaron las elecciones. Ahora, cómo este hombre que tenía todas las herramientas posibles para incluso tener hasta ley para meter preso al estado profundo de un día para otro y qué pasó? el señor Pence también a la última. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es una interrogante que mucha gente se hace. Carlos, pero vas a tener que montar tres, cuatro programas conmigo porque yo no te puedo explicar eso. Bueno, o hablamos de Venezuela o hablamos de Estados Unidos. No, porque tocó, él tocó el tema Trump y se me vino a la mente. Te lo han tocado todo, te lo han tocado todo. Te puedo tocar Francia y no me mandes para la Revolución Francesa porque también te puedo hablar de la Revolución Francesa. Ok, no, bueno, está bien. Mira, Carlos, de verdad es complicado porque ese tema es particularmente sensible. A mí me encanta. Claro, si quiere cambiamos el tema y nos pasamos para acá. Ok, pero va a quedar mucho lo de Venezuela. No, como usted quiere. te sintetizo al máximo. Lo de la decisión de apartar a Trump no es sobra de un pequeño núcleo. Es una decisión final de conveniencia donde el propio Trump participa de la idea de retirarse porque la otra opción ¿cuál era? La guerra civil, ¿eh? Sí. Entonces, el tipo se retira porque tiene demasiada conciencia de que los intereses que tocó, que afectó y que se vinieron a por su pellejo de allá para acá era de tal virulencia la perspectiva de confrontaciones internas de los Estados Unidos que el tipo, bueno, dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pactar esta pelea en varios rounds. Aquí está pactado para entre dos años la pérdida masiva del poder del Partido Demócrata y esa es la conclusión que sacó correctamente Trump y aquellos que creían que Trump funde a los Estados Unidos en un momento y con el Partido Republicano tiene que recuperar su fila, desalojar un puño bandido que tiene el Partido Republicano que aman los rinos y una cantidad de tránsfugas que hay allí y de comprados incluso y entonces de curar ese partido para convertirlo en el verdadero renacimiento. Yo lo que lamento es que este hombre tenga ya más de mi edad y no creo que aguante mucho porque este hombre sería un líder extraordinario para 20 años acá empezando desde ahora y logrando un primer enorme triunfo en cuestión de dos años porque esto no va a terminar con la presidencia Biden y menos por la señora esta que le tienen ahí de segunda para tratar de poner la mano por las malas a la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos va a ser dirigida por Trump o por lo que significa la ideología de Trump que es nada más y nada menos que los intereses de la nación norteamericana. Así que lo más ruin que puedas tú convenir en Estados Unidos es darle paso a los globalistas que están dispuestos a hipotecar a este país pero venderlo a precio de gallina flaca a los chinos y a todos los intereses. Este problema si yo digo esto digo una parcialidad muy pequeña del tema en realidad esto viene de muy lejos esto viene de lo que Eisenhower a final de su mandato declaró como el su discurso de despedida lo que se llama el complejo militar industrial de los Estados Unidos es algo de suma de sumo cuidado decía él cuidado porque les hipotecan el destino bien el destino norteamericano ha quedado hipotecado por ese complejo ¿qué crees tú que es el complejo militar industrial? son las 200 o 300 más grandes fortunas de los proveedores de armas del Estado norteamericano y de la fortuna de las grandes corporaciones que trabajan para ese sistema militar industrial de forma tal de que estamos hablando de una columna vertebral del capitalismo norteamericano está bien se ha diversificado han perdido peso lo que tú quieras pero ellos quisieran ponerle fecha a las guerras que le van conviniendo para reactivar su industria armamentista para reactivar sus líneas tecnológicas etcétera etcétera y eso es lo que empezó a hacer Trump y no las combino y no las combino entonces ahora eso es que Biden puede hacer lo que le da gana tampoco es verdad el problema es muy complejo porque Estados Unidos no es una república como cualquiera es una república que es una unión una unión de Estado aquí las tendencias centrífugas son importantes o sea un mes de estos empiezan a calentar la mayoría de ellos contra Biden y empiezan a plantearse la separación y el gran sueño americano de dos siglos empieza a peligrar de que exista Estados Unidos como nación unida y más bien vaya a una federación distinta aquí puede ponerse en duda toda la existencia de los Estados de los Estados Unidos como un solo imperio y cual es la potencia que puede casi obligar a que eso exista la potencia interior digo es la fuerza armada en realidad aquí no gobierna Biden tampoco está gobernando de hecho las fuerzas armadas lo que aquí no son no ponen visiblemente ninguno de esos instrumentos de poder porque si no sería una dictadura y además ellos son a su vez partidarios del sistema democrático americano no democrático el sistema de la república norteamericana que consagra sobre todo derechos y deberes de los ciudadanos que siguen armados derechos de los ciudadanos que siguen constituidos en estado en municipios en poderes locales aquí el poder de las personas y el poder de las instituciones es impresionante el estado federal es muy poco poder si tú lo mides en última instancia bueno es ese poder el que perdió Trump pero ha ganado mientras tanto que Texas por ejemplo sea cada vez más autonómico en muchas cosas logra que por ejemplo haya un movimiento por debajo contra las burocracias clientelares de los partidos particularmente contra el partido demócrata hay demasiados movimientos que ocasionó el paso de Trump por la presidencia pero hay sobre todo un ajuste de cuenta a nivel mundial que no se sabe cómo va a terminar porque esto del capitalismo en esta fase de putrefacción y de como se llama de deslocamiento de los resortes de todo un siglo que se han vencido y dan paso a necesidades de revoluciones internas una de las cuales era Trump pero puede ser otro que sea igual o más profundo de los intentos de reforma que tuvo Trump esto empezó a cambiar velozmente hacia una nueva realidad y es eso lo que ven en peligro la burocracia de los partidos la burocracia de las clientelas el mundo este de la mariconería instalada digamos como gran baluarte de la ideología de género que se yo los abortistas el abortismo es una industria espeluznantemente poderosa y los Estados Unidos es claro es claro que el gobierno Trump echó para atrás todas estas cosas ideologías de género le quitó el financiamiento a los abortos a todas las clicas para injusto exactamente entonces fíjense como están digamos que desbaratando todo eso y sin duda y yo y de hecho yo pienso que lo que fue el gobierno antes del virus porque uno tiene que evaluarlo digamos que en su justa dimensión antes del virus fue un gobierno sumamente exitoso tenía las más altas tasas de empleo e incluso para los afroamericanos para los latinos tenía la economía por las nubes es decir a pleno empleo entonces así es como se tenía se tenía que evaluar ahora pasa esta cuestión del virus casualidad o no no lo sabemos pero ahí tiene que también ahí detrás de eso tiene que estar esta gente no tengo duda y bueno dio al traste con toda esta situación y miren lo que pasó después ahora tenemos este señor haciendo haciendo y deshaciendo que es el más nada es el más nada es como tengo un muñeco ahí fíjense me quiero ir un poquito del norte quiero bajar un poquito de América Latina porque tenemos a alguien que nos hace preguntas bastante interesantes en el chat vamos a volver al chat un momento sé que este programa no va a ser suficiente pero obviamente vamos a invitar a las personas que siguen a este canal el movimiento de conservadores de Venezuela a que sigan a Repúblicos TV en YouTube para que sí puedan también escuchar todos los programas que tiene allí disponible para nosotros el canal Repúblicos que por supuesto lo lidera el doctor Alberto Franceschi tenemos a ok tenemos aquí es de Johanna es de Johanna saludos a Johanna Montenegro gracias a ella fue que pudimos hacer este enlace con el doctor Franceschi después me van a explicar porque ustedes no son repúblicos yo no entendí todavía bueno yo le iba a hacer esa no sí pero yo le iba a hacer esa pregunta es que un repúblico es un conservador sí y no ah bueno sí porque nueve de cada diez cosas que usted dice las decimos nosotros también exactamente y usted a veces la dice mejor que nosotros entonces ahora ¿por qué no? bueno porque esa es una denominación que claro es que como conservadores como conservadores creemos es que como conservadores creemos en la república también definitivamente hay que acabar con estos sistemas de partidos que usted muy bien lo ha definido ¿cómo es eso que cualquiera puede ser? yo creo que si se meten a republicanos nosotros nos metemos a conservadores y arreglamos este libro está bueno está bueno bueno volvemos a las preguntas del chat tenemos una brasilera Casandra que está allí y dice ¿usted cree que Brasil también puede caer en un sistema como el lamentable que hay en Venezuela? por supuesto tenemos aquí eh Aviana Azul salud doctor Franceschi ¿quién será Dios mediante el conductor de nuestro destino republicano? Venezuela lo reclama saludos a los moderadores bendiciones tenemos aquí a José Alfredo Robles que dice la ilusión de la intervención americana con troma Venezuela terminó con su mandato tenemos aquí a bueno el planteamiento de Brasil porque dice por ejemplo el posible apoyo de Brasil y Bolsonaro que está en pico de Zamoro dice alguien por aquí siendo Bolsonaro el único referente de la derecha conservadora en América Latina y para terminar con los mensajes que están aquí en el chat doctor Franceschi volviendo al tema Venezuela ¿ve usted posible una coalición política de derecha que desplace a la oposición progre y así comenzar a caminar el camino que hay que caminar para liberar al país? y Marcelo Castro dice wow no me equivoqué en mis apreciaciones sobre este caso Trump-Venezuela lo escuchamos doctor responda lo que a usted le parezca la pregunta que usted quiera primero no respondo nada mira este caramba como darle a todo esto mira lo de Brasil Brasil es una sociedad muy convulsiva porque tiene enormes diferencias sociales es un monstruo urbano gigantesco y tiene una élite muy emprendedora y muy agresiva en su capacidad de 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 mantenerse a flote pero ha perdido cada vez más dinamismo o sea es cada vez menos dinámica en lo de este nuevo reparto del mundo donde se estimaba que podía despegar al convertirse uno de los miembros del PRI ese del club de la segunda línea de potencia y no y no dio el paso montó esa cosa que llaman el MERCOSUR que es una forma de proteccionismo este donde la que paga los platos rotos es la Argentina que a su vez pactó su alma al diablo porque tiene que comprarle a Brasil muchas cosas que sin de verdadera sin verdadera libertad de comer además Argentina también está reventada por el parasitismo extremo de su clase política que son algo así que la escoria de América está concentrada allí en estos vivianes de la burguesía argentina bueno resultados el destino de Brasil no es distinto al nuestro tiene más reservas que nosotros para mantenerse en pie tiene una base industrial muy fuerte y un capitalismo agrario muy fuerte pero tiene una especie de atornillamiento de esas élites propietarias a que debe hacerse las cosas con el nacionalismo propio heredado de la dictadura militar una extraordinaria dictadura por cierto que les permitió no solo sobrevivir sino progresar enormemente pero como eran maniáticos del rol de la propiedad estatal gerenciada por militares eso les originó en particular en todas estas ramas de la producción cibernética etcétera un retardo relativo que han preferido mantenerse porque debe ser brasileña la vaina y entonces ese nacionalismo a veces es contraproducente si Brasil se abriera más el mercado mundial y compitiera más a lo mejor resulta que tampoco le dan su fuerza porque este es el mismo problema que tiene Francia o tiene Italia o tiene España llegaron a un gran nivel de desarrollo pero tienen un techo que son las economías aún más dinámicas y más agresivas como la norteamericana la China la India por ejemplo que todos tenían porque pareciera una contradicción lo que estoy diciendo no quiere decir que hay una gran convulsión y una gran diferenciación social interna a que estés condenado a que llegue el chavismo si hay algún país condenado a lo mismo sería la India porque el nivel de miseria abyecta de la mitad de la India sin embargo como tienen ya mil cien millones de habitantes hay seiscientos millones ya metidos de lleno en el capitalismo más dinámico y productivo que usted se puede rentabilizar o que usted se puede imaginar resultado la India es una especie de suma de media Europa como mercado interno y está dando la talla en una progresión impresionante en el mercado mundial aquí no lo sentimos mucho porque viene poco producto hindú pero si usted viera las plazas las plazas financieras y las plazas tecnológicas eso está lleno de hindúes ahora el destino de la India es ser socialista no la India viene de ahí porque durante cuatro o cinco décadas después de la independencia estuvieron administradas por nacionalistas y socialistas aquella Indira Gandhi se acuerdan usted está muy chiquito cuando los partidos fundamentales de la India eran socializantes quizás no había otra manera de dirigir aquellos monstruos urbanos de una pobreza abyecta y entonces repartían un poco obligadamente el poco desarrollo que había pero la China despegó en los últimos 10, 15, 12 años es un monstruo gigantesco que está despertando y al igual que China están llamados a dirigir la economía mundial en la segunda etapa del siglo XX desde el XXI desde el 2040 en adelante el principal rival de China va a ser es la India no no Estados Unidos o cualquier de estos países de la segunda línea ni Rusia es una potencia impresionante y sin embargo si tú descubres el drama de la miseria hindú es una cosa impresionante entonces ¿qué puedo yo decir de Brasil? si aprendieran de la India aunque tengan esa enorme pobreza y esa enorme desigualdad social pudieran emprender también un camino de altísima performance económica pero no hay manera de prever para Brasil una calamidad como la venezolana porque es que mire había que ser venezolano para adoptar la estupidez del chavismo como sistema gobernador yo quiero decirle que eso habla muy mal de nosotros es difícil conseguir un país con mayor número de pendejos de ilusos y de tontos como los venezolanos que dimos luz verde a ese payaso de Chávez y a los payasos herederos de esa canalla gobernante que es esa fuerza armada de absolutamente inútiles y vagos y mejor no si yo agrego algo que esos idiotas como usted perfectamente lo ha dicho son los que muchos de ellos emigran y cuando llegan a países desarrollados empiezan a votar por las mismas ideas idiotas que destrozaron Venezuela entonces bueno no todo pero evidentemente pero muchos a muchos andan mabiados con los con los demócratas porque es un problema de cultura nacional esa es la cultura clientelar la cultura de la partidocracia es esa ¿sí? sí ahora fíjese fíjese doctor Franceschi aquí hay alguien que deja un mensaje en el chat José Romero dice se pudiera hablar entonces de un falso conservadurismo en cada una de estas naciones que está permeando por este estatismo o socialismo utópico que hace mucho daño a las libertades individuales del ciudadano José Romero hace esa acotación así es hay un falso conservadurismo en muchos de ellos por ejemplo Colombia un falso conservadurismo así es este así es que es a ver ¿cómo se le ocurre Uribe dejar a Santos? ¿y cómo se le ocurre el segundo chance de dejar ahora a Duque? exactamente son son falsos conservadores porque hay gente que empieza como a tratar de maniobrar en lo que son en la escala que sigue es cómo sobrevivir como clase política y hay compra de votos en Colombia y hay ¿cómo se llama? y hay violencia en el nombramiento de los personeros de la política a nivel de alcaldía a nivel del poder judicial etc es un país acosado por la izquierda es un país acosado por las mañas de la gente de hacerse de una fortuna rápida ahora 10 a 1 te cambio Colombia por Venezuela la moral de trabajo del colombiano es 10 veces superior el capitalismo colombiano en la sabana de Bogotá es una cuestión de una agresividad enorme por buscar sobrevivir y buscar competir eso se perdió en Venezuela hace años hace años es que mira esa vaina que se decía de que el petróleo nos hace años eso es verdad la cultura de la comodidad de ser monoproductores con abundantes divisas y el tabarato de los mayameros mis amigos eso más que uno mayere gallo una cruda y cruel verdad una cruel verdad nosotros heredamos una cultura del facilismo y en la economía los privilegios y es una cosa que ya es que no nos parecemos ningún país la rapiña propia del propietario venezolano por tratar de vivir del estado y de robar del estado lo que sea posible eso es una maldición histórica o sea no hay qué creen ustedes que es el chavismo es un adequismo mal avenido es un copellanismo mal avenido una mutación es la cepa la cepa del virus es la mutación que se hicieron chavistas para robar más que los que los progenitores de ellos ahora fíjese lo del planteamiento que se hacía aquí bueno saludos a José Romero por cierto José Romero es repúblico y fíjese lo que le decía vemos que en Venezuela volviendo ahorita un poquito más a Venezuela no hay opciones digamos lanzadas a lo que es el consoladurismo a la llamada derecha porque es que eso también ya cambió ya derecha izquierda ya este qué pasó estamos ok entonces fíjese cómo cómo hacer cómo hacer porque es que en Venezuela yo lo que veo es que el que no es de izquierda es progre y el que no es progre es liber progre entonces pero a la final no se saca no se saca el chicle el chicle socialista en la cabeza no se le saca entonces cómo cómo hacer para que esta gente para que el venezolano empiece a pensar diferente cómo es posible que van a andar con el chicle progre porque es que el socialismo se ha mimetizado ya el socialismo está tan mal mal visto por todo el mundo que entonces está empezando a cambiar de caras y busca una cara amable ahora le llaman demócrata progresista después le llaman libertario progresista a la final es la misma cosa pero no te detengas en la fase actual porque en la fase actual es sobre todo confusión y digamos hay idiotez colectiva o sea esto viene de esta es una mezcolanza muy rara de resignaciones de 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 desamparos ideológicos de de búsqueda infructuosa de soluciones que nunca llegaron y entonces la gente piensa es cualquier locura que se le ocurra lo que le venga en gana no hay sistema en las ideas de nadie porque sencillamente todos los sistemas se reventaron porque es casualidad que ustedes son conservadores nosotros repúblicos son ideas nuevas aunque sean añejas son ideas que para Venezuela son novísimas por primera vez se podrá escuchar hablar de que mira eso de que el que no trabaja no come como que debería ser verdad el de que bueno la la propiedad privada tiene que ser defendida por encima de todo eso es que en Venezuela el que le da la gana se mete en la casa de otro y se la roba ¿qué es eso? pues si eso debería ser penado con 50 años de cárcel un carajo que le roba una casa a una familia bueno eso ese colectivismo adeco ¿bien? y copeyanus porque no te olvides que los copeyanus es una copia mala de los adecos y que se sumaron juntos en el chavismo como ideología estatista y de repartidera de lo que no era de ellos bueno se llevaron en los cachos la propiedad y las empresas pero sobre todo querían era el botín del estado muy bien una vez que reventaste el botín del estado lo saqueaste todo ¿qué vas a hacer ahora? ¿dónde vas a coger ni a porquería? te podían decirnos allá para acá ¿dónde vas a coger? ¿qué es lo que vas a robar ahora? por primera vez los venezolanos van a tener que plantearse el tema de trabajar para ganar de verdad lo que cada quien debe ganar en función de las competencias de su saber y de su trabajo de su know-how entonces yo no sé yo tengo mucho más fe que mucha gente sobre el destino nuestro porque hay cuatro o cinco cosas que hay que resolver en Venezuela ojo que no es que se lleven como la gran novedad es que lo que se se impondrá por necesidad de sobrevivencia es uno libertad irrestricta de comercio estado para defender la propiedad privada la familia y para defender los derechos individuales de la persona moneda o a la que sirva derecho a poseerla cualquier divisa y si hay una moneda nacional no puede emitirse ningún gobierno ninguna institución puede emitir a partir de como se llama de consideraciones de índole de cualquier tipo no se puede emitir es una moneda que o está sometida a caja de conversión o es una moneda extranjera que circula libremente de manera irrestricta y los depósitos bancarios y todo tiene que estar referido a un sistema bancario abierto al mundo con absoluta digamos transparencia respecto a quienes depositan y a con que banco se relacionen y con absoluta libertad para manejarse en el mercado internacional los permisos eliminarle 95 de cada 100 permisos a Venezuela 95 de cada 100 porque hay que dejar esa tara de andar exigiendo un papeleo y misericordia sobre la más tonta de las iniciativas eso es que ha acabado entonces se elimina la permisología si da una moneda convertible realmente si permite la inmigración si permite la inmigración del capital si permite toda capacidad de iniciativa la gente tiene que darse en un clima de libertad empresarial eso es lo que corregirá las ideas de la gente para que yo opino fíjate carlos porque que opina usted de que o sea en economía que no se puede opinar usted compita y punto entonces son cosas que hay que hacer es una revolución es una revolución tan importante como las revoluciones sociales que se hacían en el siglo XX tengo mensajes aquí no quiero dejarlos pasar porque el tiempo vuela y con un invitado de esta talla se me pierden después los mensajes Juan José Estudillo conservador de este movimiento en Venezuela dice saludos desde Venezuela señor Alberto Franceschi más que un país con una población boba considero que lo que tuvimos fue un país con una clase dirigente extremadamente mediocre e irresponsable saludos un honor poder escucharle por esta su casa el movimiento conservador tenemos el problema Juan José es que no hay élite sinvergüenza sin población a su vez comprometida con la sinvergüenzura de sus élites es una responsabilidad colectiva no veo que nos mejore cree que nosotros somos los buenos y la élite la mala por supuesto que la élite se lleva el grueso de los epítetos que tengamos que dar ok tenemos entonces el movimiento conservador que nos recuerda que en el 2003 usted buscó Uribe por allá en el 2003 2002 para una solución para Venezuela y resultó ser un globalista lo de Santos y Duque fue un error hoy lo podemos entender mejor Marcelo Castro dice Venezuela siempre ha sido gobernada por la izquierda o me equivoco tenemos aquí a José Romero que nos dice ciertamente en Perú se maneja el mito de la Venezuela petrolera como la solución de los problemas sociales que somos ricos dicen ustedes tienen como dicen en Perú esa es todavía la fama que tiene Venezuela en Perú y por aquí tenemos a Beatriz Piñero Bejumera dice excelente felicitaciones éxitos me encanta este invitado de hoy entonces que le decimos a Jesús con que habrá una colisión para Venezuela una posible colisión de derecha donde está la derecha valiente sí pero donde están los componentes el problema es que escucha la élite arrasó con tantas cosas que arrasó con ella misma o sea aquí no queda nada aquí no queda ni el oro este que que podemos decirle como oferta amigo la única oferta que yo puedo hacerle es tiene que existir un gobierno muy autoritario inicialmente sí con el apoyo de la población a la que se le convoca para constituir milicias que defiendan un nuevo estado de aplicación inmisericordia de la ley es una sociedad de ley y de orden ley así lo dice aquí es una sociedad que absolutamente se edifique sobre el respeto a la propiedad privada se 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 erija sobre la más irrestricta libertad económica y ella incluye la libertad de empleo y de trabajo se acabó las leyes sociales no hay más leyes sociales acabaron con la economía usted cuánto usted ah no se le puede dar libertad usted quiere seguir con las leyes sociales de antes se agarra de Carlos Andrés Pérez doble indemnización doble no sé qué cosa eso es lo que rige para PDVSA vamos a ponerle y qué es lo que queda para PDVSA bueno que no sé unos pozos ahí que se le dejan pero 99% de PDVSA tiene que ser privatizada usted quiere hacer de esas leyes de Carlos Andrés váyase ese 1% a ver si le dan lo que usted quiere que le dé el resto de los venezolanos trabajan por horarios que determine el empleador con el empleado y salario que determine el empleador con el estado absoluta e irrestricta libertad del salario y por hora mientras el salario estatal petrolero va a ser de mil bolívares el otro va a ganar 20 o 30 mil donde va usted usted quiere la ley y las protecciones bueno váyase donde gana 20 veces menos porque no hay manera de seguir con esa rochera del pago de la vacancia colectiva se acabó chico o sea mira esto porque un gobierno fuerte bueno porque eso va a tener mucho enemigo va a tener mucho disolvente que quisiera acabar con eso va a tener mucho izquierdista emboscado y sobre todo en esta fase inicial de guerrillas de todas clases terrorismo de todas clases usted cree que nos vamos a salvar de una ley de una digamos de una operación antiterrorista muy fuerte no podemos salvarnos va a haber operaciones de terrorismo todos estos vagos armados la la como acaba usted la la el amparo con los derechos humanos y el código orgánico por el sal penal no hay código orgánico el que se oponga a la policía se le mate en el sitio usted cree que yo me volví un fascista redomado no pero que esa es la manera exacto las soluciones que no sean la de confrontar el delito frontalmente es que el que sabe con arma a la calle a tratar de envainar a otro tiene que ser dejado en el sitio y con liquidad tiene que haber una consecuencia inmediata así es mira democracia más AMPA da salvajismo completo entonces bueno no puede la democracia para poder eliminar salvajismo del AMPA tú tienes que tener un aparato de estado si sometido a leyes muy fuerte con autocontrol mandos civilizados leyes que definitivamente digamos eviten el abuso indiscriminado pero yo no voy a negar aquí que va a haber abuso también es un pacto con la realidad chico lo que hay que hacer va a levantar ese país otra vez tú tienes que aplicar draconianamente un código un código de justicia criminal muy fuerte perdonen que es que no provoca ser franco porque el político lo que le gusta es andar metiendo esa es la idea del programa sacar en verdad la esencia de lo que lo que se tiene que hacer y yo estoy completamente de acuerdo con usted para que les diga que no 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 debe ser porque no voy a ser presidente un carajo ni nada bueno que yo me permito hablar como yo quiero es una libertad extraordinaria este que todo ese conocimiento esa experiencia que usted pues ha acumulado en todos estos años podemos conversarla aquí escucharlos con una claridad enorme además con una abertura de entender y de saber el compromiso que tenemos porque este programa lo estamos transmitiendo hoy desde el pensamiento libre del movimiento conservador de Venezuela en alianza con repúblicos TV como usted bien lo dice para Venezuela o para los venezolanos esto es nuevo porque mucha gente se mantuvo durante toda la vida en ese centro izquierda más izquierda que en el centro entonces ahora estamos este grupo de personas con un sentimiento de pertenencia de conciencia de querer hacer algo y bueno porque no hacemos un programa porque no hacemos no trabajamos con los muchachos del movimiento conservador de Venezuela porque no tratamos de oye de mantenernos activos con esa esperanza para no apagar esa luz porque lo que queremos no se puede apagar nos morimos no podemos apagar esta luz aquí dice Marcelo Castro aplicar lo que hizo Singapur algo conciso que buena pregunta pero yo quisiera aprovechar la reflexión de Castro por lo siguiente aplicar lo de Singapur fíjense que ay Dios mío el refrán aquel ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbra mire mis amigos usted sabe que fue Singapur medio millón de presos y quedaron diez diez cinco y cinco diez mataron cuatrocientos noventa mil novecientos entonces ¿cómo es la cosa chicos? novecientos noventa no no se trata de hacer una sangría como esa yo estoy convencido que con la décima parte de la represión de Singapur puede corregirse aquello pero hay que hacer medidas drásticas la pena de muerte es necesaria por ejemplo ahí por ejemplo yo tengo más enemigos por decirlo de la pena de muerte que por cualquier otra cosa es que no le consigo la vuelta a ver ¿cómo se hace con un tipo que resolvió que las mujeres del barrio son delito y usa y abusa de diez quince veinte muchachitas ese carajete cuando lo agarremos lo premiamos y lo ponemos con celular en una cárcel esa con piscina con la que va o se le ejecuta a las cuarenta ocho horas a las veinticuatro yo creo que hay que limpiarlo chicos el país de ese tipo de plagas en Venezuela hay por lo menos mil dos mil ampones que ustedes saben el gusto fundamental que les produce vencer a otra y descuartizar al adversario pero y que vaina es esa porque va a tolerar que la que el ampón aplique la pena de muerte a usted descuartizó a fulano bueno usted no se le va a aplicar el descuartizamiento pero si el fusilamiento usted será fusilado de punto pero no no puede mantenerse esa esa dualidad tonta de que el derecho a la vida el derecho a la vida para que sea merezca chicos un bicho animalizado completamente una ampa animalizada una especie como la que ha surgido en Venezuela esto viene de ideas que no son muy 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 sofisticadas que digamos pero son necesarios tienen una arraigambre muy fuerte en la sociología a lo largo de la historia humana no es verdad que toda la especie humana sea igual déjense de broma por lo menos hablemoslo con con absoluta libertad no es cierto que seamos iguales no es cierto no no es cierto ni que porque porque no puede ser igual chico un bicharraco de eso este como se llama drogadicto este con con de 20 o 30 mujeres chico como se llama a las que le da toda clase de palos todos los días chico y la digamos las maltrata y las manda a la calle prostituida y tráigame la droga para acá un bicho harto de droga y matando a gente esa vaina no es de mi raza chico yo lo lamento yo no soy igual que ese señor y él me imagino que se ofendería si le decía que yo soy igual que él no él es superior dirá bueno para mí es una rata que hay que exterminar entonces ¿cómo es esto de dar el derecho humano los derechos humanos para los humanos para una vaina que no es humana chico hay que liquidarla fíjese doctor Alberto esto 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 responde a aquí a Pablo Suárez que dice señor Francesc usted cree que es posible acabar con ese sistema amponil usted está dando la respuesta para poder generar una estabilidad es la única forma para atraer capitales y reconstruir la economía limpia honesta de Venezuela que actualmente está convertida en un hub de negocios turbios internacionales queremos a Luis Ramón Lugo que dice toda la reconstrucción del país debe ir ligada a la reforma completa de leyes que permite aplicar una nueva estructura un líder reformista una privatización de las cárceles para dejar de mantener a esos parásitos definitivamente tenemos también una audiencia bastante elevada a nivel de conciencia eso 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 me me llena de esperanza de que lo que estamos pensando pues esa inquietud conservadora o natural que tenemos los que estamos aquí presentes es legítima ¿no? Carlos te dejo hablar que te interrumpí no, era que bueno, quería como ya fíjense que el doctor Francesca ha descrito muy bien muchas de las cosas que se tienen que hacer y prácticamente cómo se tiene que cómo se puede dibujar una república ¿no? y me hace acordar bueno, yo no viví esa época yo pero la época de Pérez Jiménez ¿no? dicho sea de paso que Pérez Jiménez fue la peor pesadilla de los comunistas y de los socialistas y pero fue un hombre que si trajo con una gran cantidad de obras importantísimas al país y de hecho cuando esto bueno, me lo cuenta mi padre mis abuelos me cuentan que bueno, se dejaba las puertas abiertas la gente podía dormir con las puertas abiertas y que también esto sin ánimo de ser perejimenista que entonces me van a decir ah, es perejimenista no, pero hay que decir las cosas como son cuando la época de Pérez Jiménez según lo que me han contado todo lo que eran las embajadas de Venezuela en el mundo estaban llenas llenas por lo menos de italianos en Europa de personas pidiendo visas de trabajo para ir a Venezuela porque en Venezuela se estaban explotando digamos las construcciones de acero digamos las grandes construcciones de lo que es concreto forzado todas estas cosas que Pérez Jiménez las empezó a desarrollar y tenemos grandes obras que construyó y mucha mano de obra de allí era mano de obra de Europa de todas partes del mundo de todas partes del mundo porque en esa época también había muchas guerras en el mundo y Venezuela le abrió las puertas a muchas personas a muchos inmigrantes dándoles un trabajo entonces eso también me trae a la reflexión de cómo Venezuela le abrió las puertas a muchas personas y que en la época de Pérez Jiménez se afincó eso en el sentido de que mire había muchos italianos de todos españoles que trabajaban en Venezuela y esos fueron esos mismos italianos españoles portugueses quienes levantaron esas familias en Venezuela y esos son los mismos muchachos que crecieron que fueron con uno a la escuela y eso yo pienso que muchas de las cosas que se ha dicho de lo que tiene que ver en una república muchas de las cosas las tomó Pérez Jiménez claro con sus por supuesto sus abusos pero sin duda que fue una persona que levantó Venezuela y mire y tuvo grandes ministros y grandes bueno se recuerda por eso bueno los progres los recuerdan como que bueno que fue el dictador y tal para mí fue la peor pesadilla de los comunistas y de los socialistas pero sin duda que grandes obras fueron hechas con Pérez Jiménez y si hubiéramos tenido a Pérez Jiménez 10 o 15 años más no yo pienso que no estuvieramos pasando por lo que estamos pasando inclusive el doctor Franceschi tendrá más conocimiento de eso muchísimo más que yo Pérez Jiménez cuando lo derrocan en verdad no lo derrocan él se quiso ir porque él mismo dice en una entrevista que se le hizo en el exilio se la hizo Napoleón Bravo y está en YouTube yo invito a que la vean John Del dice yo tenía a los rebeldes todos controlados ya yo los tenía todos en el piso el golpe estaba controlado por cierto dice él muchos de esos cadetes eran los más malos de la academia los que sacaban peores notas los que no tenían instrucción los que los más malos los más mala conducta pero los teníamos todos controlados yo decido irme él se fue y pero tenía controlado el golpe lo controló entonces yo digo entonces quedó la interrogante porque se fue si tenía controlado y entonces deja entrever algo así como que no valía la pena ver que ya un país no quería no quería entender la grandeza que yo quería construir más adelante y es una lástima le digo bueno con ciertos desaciertos que tuvo el señor Pérez Jiménez pero pero mucho trabajo mucho avance y mucho hizo por Venezuela dígame no me vaya a meter eso porque después quedo sin amigos ahí si verás que me quitan el habla todos los amigos los que te quedan los amigos que te quedan los que me quedan a los poquitos que me quedan unos cuantos progres que ya ni me hablan pero mira es si es un hecho fue un excelente gobierno comparado con el resto este y tuvo su defecto que no viene en el caso pero uno de los defectos es la tontería anda torturando gente o los matas o los o le ponen un régimen decente carcelario porque lo vas a torturar este es una cosa de y no se le puede achacar a Pérez Jiménez mira los gobiernos son élites políticas son funcionarios hay malandros también en esas élites y los malandros fueron los que terminaron dándole el tinte las características digamos deleznables a la dictadura Pérez Jiménez pero la política económica de Pérez Jiménez era de una especie de mira te va a extrañar lo que te voy a decir pero había una especie de socialismo nacional de socialismo de derechas porque eso existe Franco era un socialista de derechas de los participos y Pérez Jiménez tenía eso lo de la las las políticas habitacionales de Pérez Jiménez y muchas cosas que son de la iniciativa estatal corresponden a esa claro había abundancia divisa tú te puedes tolerar tú puedes tolerarte esas políticas porque tienes con qué financiarlas lo lo dramático es cuando el gobierno empieza a poner impuestos a la gente para para hacer para hacer esas políticas ¿no? para repartir lo que no sé lo que no lo que no le lo que no les toca a la gente sino a partir de su esfuerzo eso de quitarle a los que trabajan para darle a los que no trabajan ese es el negocio de los socialistas típico en el caso de ese tipo de propuestas como la de Franco la de Pérez Jiménez son propuestas de tipo de socialismo socialismo de derecha hasta cierto punto el peronismo fue también de la misma estirpe claro que bueno con distintos grados y niveles habían otras taras y otras virtudes de cada uno de esos gobiernos pero mira cada vez que vayamos a discutir historias es valorar cosas que ya están que ya están en nuestro pasado activo positivo para los que queramos digamos defenderlo y como un pasivo para otros pero lo importante es ver ahora en medio de este desastre que tenemos este ¿qué hacemos? se me fueron otra vez no les veo las caras no, no aquí estamos estamos escuchando con atención aquí está perfecto Oscar máster pendiente máster ya entonces ¿qué podemos decir sobre quiénes pueden hacer esto? eso mi amigo hay una especie de penuria general de figuras de partidos de organizaciones yo te digo yo lamento mucho que esto me haya tocado ya entrando en mis setentas porque ojalá tuviera yo muchos años para dedicarle mínimo la misma pasión que le dediqué a la estupidez socialista que le hubiera podido dedicar mis ideas conservadoras y republicanas de repúblico pero bueno los hechos son los hechos uno no pudo podrán otros lo que es importante es que tiene que quedar agravado como un hierro caliente en la frente de esta generación de ustedes sobre todo que el socialismo es una mugre como propuesta política y que la partidocracia debe ser abolida en Venezuela mira yo no soy monárquico porque no está en nuestra tradición ser monárquico pero nosotros debemos ser partidarios de un gobierno con cierto nivel de autocracia con cierto nivel de suficiencia a partir del gobierno de los más aptos de los más inteligentes no estoy diciendo de la élite adinerada o de los niños pijos hijos de la élite no estoy hablando de los más capaces o sea una 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 organización política del estado que consagre el derecho a los más aptos y a los más cultos gobernar no sé cómo se hacen las leyes que sean pertinentes pero debe acabarse esa rochela de una elegidera cada año y cada dos años ya va es que los buenos deben ser reelectos si vamos a elecciones entonces eso de que de esa dependencia estrecha de los partidos es una calamidad que tiene que equivocarse que tiene que acabarse el venezolano capaz de ejercer un cargo público debería ser reelecto indefinidamente mientras sea útil y debe haber un sistema que recoja la valoración de esa utilidad del ciudadano apto y técnicamente solvente para dirigir tareas determinadas si deben haber muchas ideas conservadoras de ese tipo que puedan implementarse pero cuando la gente pide soluciones por favor Dios mío lo que hagan es llorástico hablar de esa élite política venezolana porque es que no sirve ninguno para nada es la verdad y yo confío ciegamente en que así como hubo saltos históricos que producen de golpe una nueva élite así mismo en Venezuela si se produce un colapso del chavismo y se revienta todo va a surgir gente lo importante es tener las ideas claras para saber designar o elegir a los que se correspondan con estas ideas y no a los y no a los recién llegados porque tengan billetes o porque tengan aparatos comprados por sus papis o acumbrados por sus fortunas de corrupto esa oportunidad de la crisis del poder y del surgimiento de un nuevo poder hay que estudiarlo más que nunca las transiciones porque se trata de una ruptura no de un acomodamiento lo que hay para que sigan otros de los mismos en la autofructuando el poder sino para que haya un corte quirúrgico precisamente con todas estas ideas de la rochela socialista social cristiana todo lo que tenga esa vaina social son desechos teóricos para la nueva época histórica de Venezuela que necesita emprendimiento ideas liberales conservadoras en el mejor en el mejor sentido del término y liberales en el mejor sentido del término porque muchos creen que liberales andar repartiendo en ideología de sexo el cambio de sexo no sé qué va a ir eso no es liderazgo eso es putrefacción social aquí en Pequín mira doctor Alberto le cuento le cuento que este programa tiene un rating único mientras lo escuchamos a usted allí y por supuesto que nos dan unas ganas de hacer muchas más preguntas y aprovechar más el tiempo el tiempo va volando y el chat activo en el chat está Joana Luis Rodríguez Luis Leal está Luis Ramón Lugo están haciendo una conversación allí bastante interesante y bueno a todos ellos los invito a que sigan en YouTube a Repúblicos TV y que por supuesto este programa lo compartan para que lo puedan ver otras personas en diferido vamos a estar compartiendo información en alianza gracias Carlos por esa alianza que han logrado y hoy ha sido pues un programa señor Alberto de verdad de los mejores para mí como garaboveña como venezolana como comunicadora apasionada por la política y por buscar entender el comportamiento humano y cómo podemos nosotros ir a ser pioneros ir avanzando en el tema de la conciencia y dejar algo en esta vida hacer algo vivir una vida con propósito porque eso es lo que estamos buscando todos aquí sin ningún otro interés se nos acabó el tiempo esta es la parte más difícil con un invitado tan bueno como usted le cuento que el rating aquí no ha bajado los números esto se mantuvo por hora y media pero con los números bien alto así que cuando quieran lo hacemos sí porque hay mucho mucho contenido que yo creo que tenemos que profundizar en el tema de la definición de conceptos como Carlos bien lo decía en algún momento para que ayudemos a la gente que está en Venezuela que es lo que yo soy en esta gama tan amplia de pensamiento bueno yo me acerco más a ser conservador yo me acerco más a ser republicano que es lo que yo soy quiero no quiero parecerme más nunca al socialismo y creo que hay que trabajar un poco en la educación y la formación a que el ciudadano de Venezuela no entienda con qué es lo que qué es lo que piensa a qué se asemele cómo cambiar ese mundo en el que te están metiendo de palabras mayores a mí siempre me ha gustado eso los retos porque estas ideas no es que uno las fabricó ya las fabricaron antes que uno y tiene referentes porque te fuiste lo mío máster vamos por todos los tres exacto vamos a mantenernos así así vamos a terminar el programa esta cosa difícil hablar en el aire yo te voy viendo la cara si la ruga no le gustó no mira hay que meterse en ese mundo como tú dices de los conceptos las ideas de las tradiciones ideológicas porque a ver yo quiero reivindicar que nuestra generación equivocada como estuvo en nueve décimas partes andaba en eso de querer buscar una explicación global a los procesos y defender plataformas ideológicas yo creo que ha llegado el momento de defender plataformas ideológicas solo que esta vez escojamos la mejor para que no hallamos a los fracasos tan grandes que padecimos entonces yo creo que conviene que la gente se acostumbre a oír de nuevos referentes teóricos y políticos que lamentablemente no los tenemos a la mano ni muy abundantes por ejemplo en Venezuela se conoce muy poco un señor llamado Carlos Rangel Carlos Rangel claro si el buen salvaje al buen revolucionario al buen revolucionario lean ese libro eso tiene 20 años pero es una enorme actualidad nuestro amigo Jesús Jesús él lee mucho ese libro y nos ha hecho muchas citas de ese libro claro si es que es extraordinario bueno yo creo que este programa allí en el grupo de Carlos Rangel de los seguidores de Carlos Rangel los repúblicos este originalmente tuvimos incluso hasta el nombre nos gustó del maestro Trevijano Trevijano es un idealista no es materialista como muchos de nosotros este pero el el idealismo de Trevijano era el de un de un personaje español de la transición de conducta intachable un tipo impresionante que lo lo ningunearon durante 40 años hasta que murió yo tuve el privilegio de conocerlo y tiene unos libros que son un monumento a la a la a la a la digamos a las ideas absolutamente complejas de lo que es la república como concepto pero sin ir sin ir tan tan a lo abstracto teórico de lo que representó Trevijano hay ideas tan o más complejas yo creo que más complejas pero más completas en el sentido pedagógico de la política que las representa este filósofo español Gustavo Bueno pero Gustavo Bueno no es solo él son 40 o 50 que están agrupados en torno 40 o 50 que no sé es un nombre que es un número que le puse lo deben ser pueden ser tres o cuatro veces más es un núcleo de intelectuales que están asociados a la escuela de filosofía de Oviedo a la fundación Gustavo Bueno que preside o que estimula su propio hijo Gustavo Bueno Sánchez que es nuestro amigo amigo de Humberto González amigo mío que nos ha puesto a la mano unos nuevos filósofos y nuevos pensadores de ese grupo excepcional y son gente que te digo mira lo que nos queda de vida y a ustedes no les alcanzaría para leer y comprender todas las cosas que están contenidas en esa escuela de filosofía de Oviedo les animo a que lean esta gente estos son como pilares de una nueva manera de concebir el conocimiento que no es nueva es la misma de la academia platónica es la misma de los escolásticos es la misma de Spinoza del siglo XVII es la misma de lo que es la escuela de la filosofía materialista del materialismo filosófico de Oviedo de Gustavo Bueno que es un conjunto de ideas complejas y que nos permiten comprender fenómenos tan fuertes como es el de por ejemplo toda la todo lo que significa el hispanismo y todo lo que significa la estupidez teórica del indigenismo de las propuestas de Chávez y de todas las y las nuevas tonterías como esta niña esta niñata Gloria Álvarez que se define ¿cómo se llama? liberal libertaria libertaria ¿ah? dogmática libertaria dogmática nadie nadie puede defender algo que yo creo que es de Zoro es lo que explica muchas de las temas de ella pero hasta mañana empiezo con empiezo un programa y lo apague una rabia empieza ponderando a un charlatán español llamado Ortega y Gasset que Dios mío es la negación de la historia de España partidaria esta tonta de las tesis de cómo se llama de la leyenda negra diciendo que Venezuela cómo se llama Hispanoamérica tuvo la mala suerte de que nos tocó la España en el siglo XV que era super feudal y que creía esta que era la economía de la época todos eran feudales pero había algo mucho más atrasado que España que la Inglaterra y mucho más atrasado que era la Inglaterra luterana que se estrenaba quemando brujas a diestra y siniestra igual que España pero las tonterías que se dicen a nombre de supuestas digamos gente culta Dios mío sí que nos tocó lo más avanzado de la de la de la sociedad a nivel mundial y de la cultura mundial que era la la sociedad española el 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 globalismo empieza el globalismo bien entendido la globalización de la economía empieza con la circunnavegación del globo de Magallanes y el Cano empieza toda la no es cierto que los españoles sean los más atrasados un siglo antes que Inglaterra ya había el parlamento el chico de León en España mucho antes de muchas de las cosas que se dicen de la economía mundial ya había la escuela de Salamanca y todos los pensadores de 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 la propia de la propia península que rápidamente en México hicieron escuelas cuando todavía Nueva York y Boston eran unos villorios repugnantemente malsados chicos y con ranchos de paz chicos habían habían ciudades con grandes cúpulas de catedrales en México chicos y como se llama y Potosí México y Guanajuato eran capitales de la economía mundial donde se se acuñaba la moneda del Real día 8 español que circulaba chicos hasta en China pero por favor y Londres era un inmenso leprosario inmundo de 1500 leprosarios habían en Londres una ciudad inmunda y en España habían ciudades saneadas con alcantarillas de que habla esta muchacha tonta bueno esa es una pelea y no en estos días la revolcaron en un debate del aborto pero bueno el argentino como se llama Agustín Laje Agustín Laje la revolcó quien la manda por abortista quien la manda bueno se nos acabó el tiempo muchachos se nos acabó el tiempo ha sido un programa extraordinario para la historia de Venezuela la historia de nuestras vidas doctor Franceschi la invitación abierta a estar en contacto con los conservadores en Venezuela lo decía muy bien Carlos para nosotros son héroes que están batallando en Venezuela aquí decía Luis Rodríguez formación en economía es súper importante aquí recuerdo la gente de la cuarta y la quinta aplaudiendo por créditos y por aumentos hoy la gente sabe que un crédito adicional no es más que pan para hoy y hambre para los hijos dice Luis Rodríguez sin ideas no se puede lograr solución y toda solución requiere una idea y una lógica que lo acompañe por eso es importante tener las ideas claras bueno y allí nos cuenta ya hay una conversación doctor Franceschi en ese chat pero bueno ahí están todos súper dinámicos debatiéndome me hubiese encantado de verdad poder mencionar todos los mensajes que hay allí pero bueno vamos a tener otros programas y recuerden seguir los programas de Repúblico TV en YouTube y por supuesto compartir también la programación que se prepara todas las semanas aquí en este en pensamiento libre del movimiento conservador de Venezuela hemos llegado al final agradeciéndole un saludo cuando quieran muchísimas gracias pasen buenas noches y seguimos en contacto gracias máster un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo